Hola amigos del Testarazo, este es tu programa de fútbol y hoy hay que hablar del clásico increíble como el Real Madrid consiguió una victoria caminando. Hablaremos de ello, por supuesto, hoy que vuelve Iñaki Angulo con nosotros, que nos contará sus experiencias más personales del clásico o algunas anécdotas que sé que os gusta escuchar, pero también viene Juan Errísimo, Juan Chovenaite, para contarnos cómo manejan los futbolistas sus cuentas de redes sociales, que la verdad que es una auténtica locura. Esto es el Testarazo, nos lo vamos a pasar bien, arrancamos. Iñaki, dime ya, ¿la he cagado? ¿He dicho algo? ¿He dicho que el Madrid no es líder? ¿O qué pasa? No, no, bien, bien. Bueno, no has dicho, no has recordado que el Madrid es líder, pero bueno, muchas ganas de comentar el clásico y la verdad es que me la estuve jugando durante la semana en cada sitio en el que aparecía. Oye, te voy a empezar a pagar como mi tipster personal, ¿eh? Bueno, sí, sí, podía haber sido el clavo hasta el resultado, pero sí que es cierto que ya no lo hacía por conseguir un gran titular ni nada, lo hacía en base a lo que luego se vio en el campo, que es que era tan simple como que el Madrid es el mejor equipo de fútbol entre esos dos, con diferencias. O sea, no, 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 no están ni en la misma estratosfera. Me voy a hacer del Barcelona solo para poder compensar esto, macho. No, pero si es que algún día, porque el programa esté seguro que va a tener longevidad, igual cambian el orden y bueno, pues tendré que ver por qué pierde el Real Madrid, pero es muy sencillo ver por qué pierde el Barça. Y es porque es un equipo mal construido que sigue, a día de hoy, igual de lejos de ganar a los grandes que hace 12, 16 meses. Y no es solo por el partido de ayer, es por los dos partidos contra el Inter, por el partido contra el Bayern. Al final es un equipo que tiene fallos graves y que un equipo como el Madrid te coge los fallos y te los va a explotar uno por uno. Y ya veremos en el nivel al que juega el Madrid, porque no creo que encima viéramos ayer un Real Madrid a su pleno potencial o que pusiera la quinta marcha. Creo que el Madrid tiene un par de cosas guardadas aún. Vamos a repasarlo hoy, los aficionados menos madridistas igual no se lo pasan tan bien en este partido, pero yo creo que es un buen partido para analizar desde la madurez y no buscar, intentar ver qué se ha hecho mal, qué se puede mejorar y os recomiendo que os quedéis porque vamos a hablar con Juan sobre cómo manejan las cuentas de Twitter muchos futbolistas y algunas anécdotas muy interesantes que os van a gustar. Juan, ¿cuál es tu impresión como menos madridista de la mesa? Yo tengo que decir que no vi el partido porque estuve viendo un Huesca Racing, un punto que se acabó muy importante, pero por lo que me han dicho del partido del Madrid, que ganó andando y tal y cual, estuvieron pidiendo la hora prácticamente en el minuto 90, con lo cual tampoco es que ganaran tan andando. Vamos a meternos un poco, di la verdad, si que viste el partido, no vaya a ser que alguno se piense que no va a tener el Barça un pequeño defensor, pero es que ni tú puedes defenderles. No, es complicado, es complicado. La sensación que da el partido ayer es que si hubieran jugado 40 veces ese partido, tampoco. El resultado al final, no es que sea corto, porque por ocasiones tampoco es que sea corto, pero la sensación en el campo, la sensación de impotencia, la sensación de Lewandowski, otra vez desaparecido en un partido que había quedado. Pero bien defendido, ¿eh? No fue el que jugó mal Lewandowski. Bueno, falla una. Falla, creo, el banquillo, falla mucho, ¿eh? O sea, la plantilla no es mala, por supuesto que no es mala, pero hay algo que no juega nada. A mí no me gustó los cambios, no me gusta lo que hace Xavi con los cambios. O sea, me gustó cómo salieron los que fueron a jugar, pero no me gusta… Tendría que haber cambiado un poco el sistema, tendría que haber cambiado… De hecho, el planteamiento inicial con De Jong, con Busquets, es verdad que le dio algo de control en el centro, pero les faltaba verticalidad, les faltaba sacar el valor de una forma. Ya os lo digo, yo creo que ayer se fue a dormir Xavi diciendo, tendría que haber sacado a Gaby en vez de estos dobles jugadores defensivos. Es que es ese problema, lo hablamos el otro día en el antiguo testarazo que no está para jugar Busquets y muchos jugadores más de la plantilla, sabemos todos quiénes son, que son los de la foto con el brazalete de Capitanes. Y bueno, pues por ahí empiezan muchísimos problemas del FC Barcelona, claro. Pero yendo al tema ese de los Capitanes, y luego hablamos un poco más del Madrid, al final creo que es la consecuencia de una pésima gestión del Barcelona a nivel de relaciones públicas, a nivel de cómo un problema económico lo han transformado en un problema deportivo. Porque de los tres Capitanes, de los del brazalete, el que peor está es Busquets, que curiosamente es el que más sigue jugando y el que sigue siendo titularísimo, pero no se le ha traído un suplente o alguien para quitarlo de ahí. Ese es un problema de la planificación del Barça. Ya, Iñaki, pero tienes a De Jong, que no es exactamente el mismo jugador, fichas a que sí, titular en el Milan durante 40 partidos la temporada pasada en un Milan muy bueno. Pero De Jong es un futbolista que ha tenido varios entrenadores, que seguramente este Barça no sea el mejor sitio para florecer, pero Frenkie De Jong no ha demostrado absolutamente nada. O sea, la gente todavía ha estado, mucha gente, en lo que creen que va a ser Frenkie De Jong, en lo que vimos aquella temporada en el Ajax, no ha enseñado nada de eso en el Barcelona. Ayer juega y pasa desapercibido. ¿Con qué tres jugarías en el Barça en medio campo? El Barça en el centro del campo tiene un problema, porque solo tiene un futbolista que es élite absoluta, que es Pedri. Gabi es un gran futbolista, pero quizás es como Camavinga. Está a un año o a un año y medio de ser lo que ahora creemos, los accionados del Madrid con Camavinga y los del Barça con Gabi, siendo mucho más futbolista yo de Camavinga, que en realidad es. Por eso quizás en un partido así lo sienta. Busquets es un problema muy grave, especialmente no porque esté mal, que está mal, sino porque las cosas en las que está mal, que es el retorno, que es sin balón, que es el ritmo, son el tipo de áreas en las que más te penaliza un equipo como el Real Madrid. Y sobre todo en esa posición. Exacto, como los grandes de Europa. Y al final del día, yo lo comentaba también el viernes en la televisión, en ESPN y tal, tú miras… Como te gusta, te llevo escuchando toda la semana hablar de ESPN, macho. Hasta el frutero se lo he dicho. Hay que mirar una cosa, que no emparejan luego en el campo, porque no chocan entre ellos, es como dos quarterbacks, se compara mucho, pero luego nunca juegan el uno contra el otro. Tú ves el triángulo de seguridad que digo yo del Barça, con Eric García, con D saliendo de lesión y Busquets, y lo comparas con el del Real Madrid, Militao, que maniató a Lewandowski, Chouameni… El hombre beluga que vio ayer, macho. Es tremendo, es un impacto tremendo del de Chouameni y Álava, y ves por qué un equipo tiene una respuesta física, etc., y otro no, y al final es que había varios futbolistas en ese Barça de ayer que son anticompetitivos en octubre de 2022. Es que la línea de reserción del Barça debería ser para mí, bueno, que soy el racinierso siempre, pero mi opinión sería que fuera un Valde, Araujo, Koundé y Bellerín, y es que no había nadie. Pero Bellerín no tiene nivel para Barça, pero es lo que hay. O sea, cuál es la atracción. Me vas a hablar de esto, Juan, vamos a pinchar de momento la defensa con la que sale ayer el Barcelona. Se ha fichado, es decir, está Christensen, que más o menos era titular en los partidos importantes en el Chelsea el año pasado, llega Koundé, que sale una lesión, pero no puede ser que tengas tantos fichajes de laterales y te tengas que presentar con esto. Es decir, no se puede ganar un Real Madrid con esta defensa. No, y es imposible. O sea, es que ya salíamos, si no derrotados, a no ser que hubiera sido lo del ataque maravilloso, hubiéramos metido cinco goles. Y como decía Iñaki, el que te hace el triángulo, que es lo que precisamente ahora tiene el Madrid infalible, el que te hace el triángulo es Busquets. Sí, para completar la… Aparte, como yo lo hice el otro día, partidazo de Toni Kroos, yo lo dije aquí, que ha sucedido, seguramente el mejor partido de una carrera excelsa de sus jugadores. De todas formas, hay cosas que te aprovechas para decirlas cuando no estoy yo, ¿eh? Porque si te escucho menospreciar a Kroos, aquí esto se transforma en el MMA de Gonzalo, pero no creo que saliera bien. Pero bueno, yendo al tema de los laterales, que me parece perfecto, hilándolo con lo que digo, que el Barça se ha generado problemas con los capitanes por querer echar sus salarios, ha tomado malas decisiones. Piqué el año pasado, se puede decir lo que queramos, pero era el segundo mejor central del Barça después de Araujo. Y luego el tema de la banda izquierda, yo entiendo que Alba en este tipo de partidos es un drama porque, bueno, están todas las fotos, porque defiende muy mal, etcétera, etcétera. Pero no puedes resolver un lateral izquierdo que defiende mal trayendo a Marcos Alonso que defiende peor que Alba. Y encima, que esquemáticamente, Marcos Alonso es un futbolista que ha rendido jugando como carrilero, no como lateral puro. Ahí es a donde te voy con que la planificación no tiene ningún sentido. Alonso no te mejora al chico Valde, y si tú quieres hacer la apuesta por Valde, la haces. Pero es que a Alba te lo ibas a comer. Alba no es gilipollas. Alba no se va a ir del Barça porque le traigas a Marcos Alonso, aparte que le deben mucho dinero. O sea, por eso te digo que la planificación de los laterales, quitando al chico Valde, que todavía, bueno, tienen que salirle los dientes, tienes a Bellerín, a Sergi Roberto, a Jordi Alba, y a Marcos Alonso, entre esos cuatro laterales, no hacen un lateral élite. Y tú ves el Real Madrid, que tiene a Carvajal, como está sano, top 5. En la izquierda tiene a Mendy. O sea, es que Rudiger puede jugar en ambos sitios. Pero también depende de resultados, ¿eh? Es decir, si el Barça, por lo que sea, estuviese un poco más arriba, el Madrid estuviese más abajo, las críticas que había serían igual. ¿Cuántos goles había encajado hasta ayer en Liga? Pero era ficticio, claro. Sí, era ficticio, pero bueno, por eso te digo irónicamente. Si la partita entra o no entra, es lo que al final... Sí, sabemos perfectamente, además se sabía desde agosto, que el problema en el Barça eran los laterales. Eso sí sabía. Se había movido la opción a Filicueta, pero no, o sea, has fichado todo muy top, y te olvidas lo de atrás, que es lo que lleva penalizando al Barça en los últimos cinco años. Y el tema del pivote. Y luego, si queréis, podemos entrar, aunque estás hablando igual demasiado del Barça, en que ni Rafinha ni Dembélé son élite. Es que, a ver, es que son élite. No son súper élite, élite son todos los que están ahí, me refiero. Pero Rafinha, por ejemplo, está jugando mejor que Dembélé, y el primer cambio siempre es Rafinha. ¿Por qué? Porque Dembélé es como una apuesta personal de Xavi, le tuvo que convencer de su día, y Xavi parece que está generando otro equipo de vacas sagradas. Yo creo que Xavi piensa que Dembélé puede ser grandísimo, 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 y se está chocando contra su propio error. Ayer hace una rueda de prensa Xavi muy tibia en su estilo, y no para decir que es un equipo en reconstrucción, el Barcelona lleva estando en reconstrucción más años que el Bernabéu, es una cosa espectacular. Bueno, pero por encima los baños del Bernabéu, que lleva 20 años. Van a quedar bien ahora, van a quedar bien. Yo creo que se van a poder organizar finales de Gova el Rey pronto en el Bernabéu, porque yo lo veo avanzar bien eso. Sí, ¿verdad? Y hablando de Xavi, empeora los números de Koeman, con un total de 28 victorias en 50 partidos, 11 empates, 11 derrotas. Koeman en sus 50 primeros partidos, ganó 33 encuentros, empató 7, perdió 10. Hay que remontarse a 2002 con Carles Rechaz para ver un arranque de temporada, así como un arranque de entrenador. Es difícil defender a Xavi, ¿eh? Es el número 25, creo, de entrenadores del Barça, en sus 50 primeros partidos. También te voy a decir una estadística muy divertida, en los 50 primeros partidos, el Tata Martínez y Guardiola comparten estadísticas. ¡Uf! Es que la estadística es jodida, ¿eh? Ahí te voy, he hecho los deberes en casa, me he formado y es muy complicado. Y lo malo del fútbol es que si ayer, por lo que sea, yo estoy contigo, Iñaki, no me pegues mucho, evidentemente el Madrid lo veo muy superior al Barça. Es que ayer, volvemos a repetir lo que hemos dicho al principio, ayer gana caminando. Ayer fue un partido bueno a nivel colectivo en Madrid, pero individualmente hubo muy poca gente que destacase. Benzema a medio gas, Vinicius a medio gas, Modric bien, pero sin más. O sea, no fue un partidazo de todos los futbolistas, Kroos lo hace genial y destaca, cuando Kroos destaca es armonía del equipo y demás. El Madrid podría ganar ayer 4-0, y no por las ocasiones que hubo, las ocasiones hubo más del Barça incluso, sobre todo al final. Estuvo parejo lo de las ocasiones. Pero es porque el Madrid no lo necesitaba, el Madrid jugaba a rachitas, estar tranquilo. Sí, es un equipo hecho, lo que hemos dicho antes. Es un equipo hecho y te digo, podría empatar perfectamente 2-2 con la danza su fatiesa, pero será un resultado engañoso. Yo creo que es un equipo que ayer en algunos tramos cruzó la línea entre el saber que si van pasando cosas normales en el partido vamos a tener manos a manos o ocasiones clarísimas, y en algunos momentos traspasó esa línea, nos defendemos bien, tal, tal, como lo hacen, y sesteó un poco en algunos minutos. Y eso es lo que le dio peligro a la incertidumbre del marcador. Fue un partido similar, lo decía yo en mi resumen, al del Metropolitano. El Madrid se adelanta muy rápido, hace un splash rápido de yo soy el campeón de Europa por algo, tú estás donde estás por algo, pero luego sí que es cierto que vive muy cómodo. Es que tiene que ser jodido para los rivales ver cómo metes mano a este Real Madrid, porque de alguna manera no es un equipo perfecto, ni mucho menos, es el mejor o el segundo mejor equipo de Europa, pero no es un equipo perfecto. Pero si tú lo ves, si le dejas espacios, te puede matar de diferentes maneras, Valverde conduciendo, Vinicius en uno para uno, lanzadores excelentes como Kroos, que además Kroos está a un nivel de respuesta física espectacular, pero si tiene tramos en los que se mete más atrás, está cómodo defendiendo más atrás por un motivo muy sencillo. El Madrid tiene una cuadrilla de fricks físicos, de ganadores de duelos, de que es otro nivel. Perdóname, pero que se me ha olvidado mencionar a Valverde, que jugadorazo, increíble. Y que Valverde es un pulmón, tiene un arranque increíble, y es que te complementas con Chamení, te complementas con los centrales increíbles que tiene a nivel físico, te complementas con Camavinga, como dices tú, es el que está ahí detrás. Es que eso el Barça no lo iba a poder defender de ninguna forma, defender su propio, la defensa del Madrid, ¿sabes? Lo que para mí tiene el Madrid es que ha, o sea, lo que has dicho tú, tiene un grupo de chavales jóvenes físicamente increíbles, pero es que además mentalmente son duros. Valverde ha tenido sus rachas, lo hemos hablado, y el tío ha querido estar en el Madrid, y ha querido triunfar en el Madrid. Ahí lo tienes. Vinicius, a Vinicius se le ha dado de todo el sabor. Sí, sí, sí. Tú lo sabes. Tú lo sabes perfectamente. Y ahí está, tío. Y no se ha rendido, ¿sabes? O sea, es gente como que ve el fútbol como un sacrificio enorme que tiene que hacer para triunfar y quiere triunfar en el Madrid. Es que además son madridistas estos chavales. Bueno, yo en eso de son madridistas no me gusta entrar nunca, pero actúan como profesionales, que es lo que hay que exigirles. Entonces creo que es un vestuario sano, que también puede estar el Barça en proceso de conseguirlo, por cierto. Pero bueno, cuando hablamos de físico, no voy a caer en el son atletas de Guardiola. También son gente con una calidad técnica y una respuesta tremenda. Y al final lo de Lewandowski, que creo que querías que habláramos de él, lo hemos dejado un poco caer. Lewandowski es un delantero extraordinario, es un delantero generacional, de los mejores de la historia, vigente, por supuesto. Pero una de las cosas en las que él se impone mucho en el fútbol español es que este es otro animal físico. Es un tipo que es un ganador de duelos, que tú chocas contra Lewandowski y no quieras chocar dos veces. Pero claro, es que con todo el respeto para casi todo el resto de centrales, etcétera, del fútbol español, no es lo mismo chocar con casi cualquiera que con un militar. O sea, es que ayer Lewandowski pareció un ciudadano que se había colado en el partido, que no estaba al nivel de respuesta física incluso de estos animales. Y esto ya, y lo cierro, con el tema de que había encajado un gol el Barça, es cierto, yo decía eso, una estadística mentirosa antes del partido, porque tiene que ver al final, y no quiero enredarme mucho en ese tema, en quién te remata. Si el que te tira desde la frontal del área es Valverde, no es lo mismo que si te tira el centrocampista de un equipo medio de la Liga Española, etcétera. O sea, el Barça ya, sobre todo en el segundo tramito de la temporada, después del parón FIFA, estaba concediendo ocasiones clarísimas. El Bayern la ha metido dos, eso fue antes, el Inter la ha metido tres el otro día y pudieron ser seis o siete, el Madrid la ha metido tres, y luego hay un punto también muy jodido para el Barça, que si decimos que el Madrid se puede manejar bien en ambos contextos, controlando los espacios y más replegado atrás defendiendo, es que si al Barça se le adelantan y entra en modo desesperación, como estaba el otro día contra el Inter, que solo le vale ganar, los espacios que deja atrás, el poco oficio, la poca contundencia que tienen los futbolistas de atrás y luego, que esto es de Xavi, lo mal ordenado que está ese equipo, night night, los matan. Bueno, pues con este palo vamos a ir casi cerrando esta sección, hablando de que, como hemos dicho varias veces, Benzema rompe el récord de imbatibilidad que tenía Ter Stegen de 636 minutos, luego también lo hacen Valverde y Rodrigo, y nos vamos a que prácticamente recibe el Balón de Oro, se sabe, ¿no? Que esto es así, lo recibe esta semana, es hoy mismamente la gala. Hoy, sí, sí, sí. Prácticamente clarísimo, no creo que nadie haya votado, o sea, no puede caer por jala, no puede caer por Mbappé este Balón de Oro. Bueno, habrá que ver, por curiosidad, quién no ha votado el Benzema, y te lo dice un racingista como yo de pro, porque yo creo que es de los más claros que se recuerdan en muchísimo tiempo. De hecho, igual, si hubiera tenido un rival en la carrera por el Balón de Oro, hubiera sido Courtois, por lo que significó en la Champions también para el Madrid. Sí, al final creo que entra todo, todo por lo que quieras premiar un Balón de Oro, que es el rendimiento individual, lo ha tenido, el rendimiento en los partidos grandes lo ha tenido, el equipo, gracias en parte, o en gran parte a ese rendimiento individual, lo ha acompañado de los títulos más importantes, y luego creo que en la última valoración de criterios, había como un punto que era también el premio a una carrera, o sea, no es el más importante, pero bueno, hasta también puede entrar en este caso, y por hilarlo con lo otro, tú que eres un maestro de hilar, Maestro costurero, has mencionado a Courtois, mejor porteo del año pasado, y no es una locura, ni una extravagancia decir que podría ser el máximo competidor de Benzema por el Balón de Oro, la peor noticia para el resto del fútbol español, y claro, para el fútbol europeo, es que el Madrid está invicto, ha ganado en el Metropolitano, ha ganado también ayer el Clásico, sin Benzema en el Metropolitano, y ayer sin Thibaut Courtois, por eso te digo que Benzema no está bien, tal, tal, pero si recupera, no el nivel del año pasado, que para mí es irreal, no creo que Benzema pueda replicar esa temporada, ni casi nadie puede replicar esa temporada, pero si se pone a nivel de 7,5 Benzema, muy malas noticias para el resto. Bueno, pues con esto vamos a despedir este primer bloque de análisis del Clásico, pero no nos vamos muy lejos, porque yo sé que a vosotros de este programa no os importo yo, hay otras figuras más importantes, y vamos a pasar a una sección para que Iñaki nos cuente sus anécdotas del Clásico. Pues como buena sección de Iñaki, que esta que es, pues Juan, ¿cuáles son tus anécdotas del Clásico? No, vamos en serio. Uf, esta semana, a la presión de que había dicho por activa y por pasiva lo que he dicho ahora en el post, de que el Madrid era mucho mejor, Iñaki, me encontré a Javi Martínez entre los Ultrasur ayer. Anda ya. Rarísimo, te juro que es verdad. Es verdad, no, no, en la calle en la que te dejé, voy, me bajo, veo el ambiente, veo unas vengadas, todos muy chavalillos de 20 años del Madrid, y de pronto veo a Javi Martínez. Está retirado, claro. No, no estaba dentro de ella, pero había ido como a hacer exactamente lo mismo que yo. Claro, un tipo de 1,90 y tantos, con ese pelazo, con esos ojos tan característicos, por mucho llevas una mascarilla, y yo digo, ¿qué hace este chaval? Me lo encontré, me lo encontré de copas una vez en Vitoria, te hablo del año 2010 o algo así, y lo pillé ahí por banda y tal, y le estuve dando un poco la chapa a Javi Martínez justo antes de, yo creo que fue justo antes del Mundial de Sudáfrica, o en ese, en esos tiempos, y mira, pues hoy un tío futbolero fue ayer a disfrutar de gran fútbol y de gran ambiente que hubo fuera. Anécdotas del clásico. Venga, vale. Yo ayer me la jugaba. Yo quería también tener un minutito así. Yo ayer me la jugaba. Yo ayer me la jugaba no solo por lo que había dicho en el análisis, sino porque se estaba creando una, un halo de gase respecto a mí en el clásico en concreto. Te voy a contar, hay dos, esta es la historia de dos, de dos historias. Cuando he ido al clásico cobrando, trabajando para la televisión, cuando he ido al clásico pagando, hasta el día de ayer. ¿Tú, Juan, has ido muchas veces cobrando al clásico o no? Sí, alguna que trae eso. Alguna que trae eso. Me da un palo y eso. Cuando había ido trabajando uno empate y tres victorias del Real Madrid, hasta el día de ayer, mi récord pagando era tres partidos en el Bernabéu, cero victorias, cero empates, tres derrotas. ¡Buf! Cero goles a favor, diez goles en contra. ¡Buah! O sea... Bueno, tienes que ir más. No, no, no. O sea, yo iba con esa guisa y de hecho lo puse en Twitter, voy al clásico como espectador. Ya sabéis cómo está el hate en Twitter, que luego hablaremos de eso. Además, das los buenos días y te caen palos. Alguno que no sabía por dónde iba la copla decía que te creías, que ibas a ir de entrenador o de extremo derecho. O sea, pero venía por ahí el tema y bueno, ayer ya me pude desquitar por fin porque es duro. O sea, encima, lo peor que me ha pasado en esto en el clásico es que el año pasado, el de marzo, fui con un gran amigo mío, Ramón Álvarez de Montt, también youtuber, bueno, lo conociste ayer, y me invitó y 0-4, ¿desde qué minuto fue? Desde el minuto 60, iba 0-4 el Barça y yo te prometo que ese día, y esto igual, o sea, yo soy un tío visceral, si ese día no me ha invitado Ramón o Ramón dice nos vamos, yo me hubiera ido del campo porque yo paso de tragar con aquella vergüenza. Pero bueno, ayer me pude desquitar y nada, que es muy injusto que tenga esa fama de Gaffe porque está también en las cinco finales de la Champions, están casi todos partidos grandes de Europa, lo que pasaba con el Clásico era eso de que, y yo dije cuando, me acuerdo el primero que fui, diciembre 2017, un Clásico que pusieron a las 12 el mediodía, un Barça que estaba como estaba, le gana 0-3 al Madrid andando, Messi marca un gol, tal, no sé qué, y dije, no vuelvo hasta que se retire Messi, y luego, esto es como lo de tal, un año y medio estaba ahí después con mi padre, en el 19, Copa del Rey que habían empatado en el Camp Nou, jugando bien, en el año aquel, tan raro de Lopetegui, Solari y Zidane, era ese tramito de la temporada en el que parecía que el Madrid tal, jugó bien, pero claro, tú decías Vinicius, pues fue el Vinicius, 1-0, el Madrid le pegó un mene al Barça de ocasiones, de tal y de cual, lo que pasa que, claro, el Madrid en ese entonces no tenía contundencia en las áreas, y en un partido, la primera que llegan, pues te la pillaba Suárez, claro, ahora Suárez contra una defensa del Madrid el año pasado que estaba como estaba, y ese día, bueno, me quedé con mi padre y tal, y el año pasado, así que ayer ya, venga, victoria, vuelta de honor y que ya, que no se oiga fene con el Barça, coño. ¿Por qué la gente tiende a pensar que sus manías pueden afectar a un resultado? Quiero decir, por ejemplo, ayer te decía cuando nos cruzamos por ahí, un espectador que él no llevaba al clásico la camiseta del Real Madrid. ¿Tú sabes la cantidad de espectadores que sí la llevan porque sí o al revés? Pero lo bonito que es eso, ¿verdad? Que el fútbol tenga, ¿sabes? Algo más allá del retángulo del juego me parece precioso. Por cierto, yo estaba en Bernabéu dos veces y perdió el Madrid a dos. ¿Contra quién? Contra Zaragoza con Mourinho que creo que fue un 2-3 o algo así, unas salidas de casillas criminal en el primer gol. Y la otra fue Copa del Rey contra el Barça, 1-2, se adelanta Benzema y luego marcaron Puyol y a Vidal. ¿Que esa luego le remonta al Madrid allí o es la que...? No, eso ya era la... ¿Era la vuelta? No, no, yo... No, luego estuvo a punto de remontarlo. Estuvo a punto, es verdad, es verdad. Luego hay una jugada así un poco rarita. Empezó ganando el Barça 2-0, creo, empata el Madrid fue bastante bien. Sí, 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 que luego ese año creo que gana la Liga al Madrid. Que le pegó un medio terrible. Sí, sí, sí. Eso es 2011-2012, ¿no? Sí, la 11-12. Ahí empezó a virar un poco, en ese tramo de partidos, empieza a virar un poco lo que es la rivalidad Madrid-Mourinho-Barça-Guardiola en cuanto al emparejamiento individual. Y luego ya es cuando unos meses después va allí en el Camp Nou y gana el famoso día del Cristiano de Calma. No sabe qué decir, acuérdate. Marco Quedira, correcto, correcto, a la salida de un córner y bueno, ahí cambió un poco la... Ahí es cuando por hacer un paralelismo con el Barça no se hicieron tantas loas de aquello pero bueno, parecía que el Madrid estaba volviendo y la siguiente vez que fue a ese estadio pues ya sí que agarró el partido lo ganó y ganó, bueno, selló o empedró la Liga de los Récords. Bueno, pues esas son algunas anotas que nos ha contado Iñaki Angulo de sus experiencias, sus gafadas, al final, como decimos no es para nada decisivo, lo que sí que es decisivo es la forma en la que te manejes en redes y es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, Juan, ¿cómo están las redes? Vamos a mencionar un nombre, Iker Casillas, la Liga un montón, no nos vamos a meter, por supuesto, a comentar eso. Solamente los que están escritos. No, pero ni siquiera los que están escritos no vamos a hablar del debate, del training topic que hubo, ni siquiera hablamos del training topic cuando lo era Iñaki y vamos a hablar de Casillas. Vamos a ir al caso general, digamos, ¿no? Vamos un poquito por encima, un repaso de cómo se comunican los futbolistas. Vale, yo entiendo que realmente estamos poniendo el ojo crítico en un caso. Es decir, si hoy nos vamos a la cuenta de Twitter de Vinicius, no vamos a ver nada raro, de Benzema tampoco, de Pedri tampoco, entonces no es lo normal. Vinicius es un futbolista que se comunica de forma muy elocuente. Muy tribunero. Muy tribunero. Bueno, yo todo súper tribunero. Bueno, es lo que toca también, O sea, tribunero, perdona que no me quiero invadir tu sección. No, no te preocupes, aquí vamos a hablar de todo. Cuando he dicho tribunero lo de Vinicius, o sea, es tribunero en el sentido no hace daño a nadie, pero bueno, cuando se pone a cantar el himno tal, no sé qué. No, pero yo estoy diciendo que es madridista un periño, creo. Tú dices que no, Vinicius te lo puedo comprar, es tan, tiene esa ingenuidad tan natural que te lo puedo comprar. Muy bueno, lo de Casillas, esto pues es algo que ha pasado últimamente y tal y cual, y el otro día también pues puso un tuit haciendo daño, muchísimo daño al Barcelona que puso las modas pasan. Esa frase que retorta ese a la época del murinismo, la época aquella, justo, y es que es como, sabes, Casillas, que es que cada día que hablas, por cierto, soy community manager, si alguien, o sea, un futbolista te quiere contratar puedo hacerlo, perfectamente y nada, y luego también viendo a, el otro día de Lautaro Martínez subí una foto, ¿no? De la victoria contra el, o sea, el empate contra el Barça y tal, que es un empate que a nosotros nos destroza, a los de Racing y a los del Barça nos destroza y Messi le da un like a ese. Claro, y dices, bueno, no pasa nada, son compañeros, son amigos de la selección argentina, pero no, no, Messi es un hombre canceladísimo, como ya lo dije yo el otro día aquí, porque Messi no es barcelonista. Yo creo que ahí tendría que tener un decoro, ¿no? Lo de Messi, pero el tema de las redes sociales, al final, yo creo que nos estamos yendo a los futbolistas, pero podemos ir a ejemplos... ¿Me vas a sacar un tuit mío? No, por favor, que ya he borrado todos los que tenía que borrar, ¿vale? Si, ten cuidado que los me gustas no se borran, solo voy a poner un ejemplo, hay un gran periodista, Diario Marca, Mario Cortegana, amigo personal mío, y... Me encanta cuando el programa te traes la sección de los amigos. Él suele tuitear a veces cuando estamos de fiesta, pues pone algo... ¡Uh, problema ya! Ahí está. Redes sociales fiesta... Y luego, a la mañana siguiente, pues suele borrar. Eso o incluso... Fenómeno. O incluso algún story de Instagram. Y yo ya... Tenemos el cachondeo este de que en un grupillo que tenemos nos pasamos ahí un tuit y decimos, mira, este tuit marito mañana lo borraré, lo rápido, tal, no sé qué. No son tuit... Ningún tuit de esos le hubiera generado ningún tipo de problema ni profesional ni personal ni nada. Son tuits que apelan a lo que yo llamo la sensación. Gonzalo y Juan, la sensación. Se ha puesto místico, parece esto en los partidos de la NBA. Exacto, exacto. Muy de Montes y Daimiel puede ser esta conversación enorme, Andrés Montes y Daimiel también. La sensación, dícese, de ese sentimiento, sensación que te empieza a embargar el día después de. Que es una cosa muy personal que se lleva por dentro y tal. Tú estás ahí con la sensación y todo lo magnifica, porque generalmente, yo digo una cosa, no hay sensación que tres días dure y no hay sensación que sea tan malo lo que hayas hecho como para tal. Pero yo creo que hay... Se verá con los tweets. Hay opiniones sobre eso. No se acordará bien lo que ha puesto y borra, que eso nos ha pasado a todos. Pero lo de los tweets y los futbolistas, yo creo que al final Ticker Casillas es una crisis de mediana edad con patas. Sí. O sea, y cuando estás en una crisis de mediana edad con patas... Porque también otra puso un tweet como haciendo ese amigo de Ibai Llanos. Ibai Llanos. Era un tweet. Ya te caigo bien o algo así, porque me caes genial tú. Porque bueno, él habló de Mbappé. Él habló de Mbappé que puso, pues, Mbappé... Algo de la mala de Mbappé, no sé qué decía él. Algo de la mala de Mbappé. Y bueno, mira, hablando de Mbappé. Mbappé, por ejemplo, es un hombre que en las redes sociales... Muy portada esa hilada. No has aprendido el maestro, aquí hablando de... Aquí no has aprendido. Se te ha pegado un poco de Gonzalo Campos. Como Piqué, por ejemplo, también. Que Piqué lleva sin utilizar tweets desde junio. Porque imagínate lo que tenga que ser de cada post. Pero volvemos a un punto que también está en una semicrisis vital, Piqué, claro. Bueno, no lo sé. O sea, al final... Que tiene tres trabajos, que son redes sociales, Cosmos y el Barça, ¿sabes? No se puede quejar de la vida. Amigo de Ricky Puig, de fiesta. Yo creo que Piqué, ya hablando de bocas en serio... Esto va a ser al final la sección de las crisis de la media de la edad. Ha sabido coger 35, es verdad. Ha sabido coger distancia prudencial de las redes. Empresario. Pero si es que, aparte de empresario, Piqué en las redes era... Yo creo que Piqué no lo reconocerá, pero se ha dado cuenta de que lo que hacen da vergüenza ajena. Bueno, es que me hacen mucha gracia los palos como los sueltan. Hablaste bien del Futurísticamente la temporada pasada. Sí, sí, sí. Pero yo creo que Piqué tiene sensación a diario, por una cosa u otra ya. O sea, porque cada vez que le rescaten el tuit ese del We Are Back cuando ganaron 0-4 y mira todo lo que ha pasado después, yo creo que Piqué se ha dado cuenta a ver si con esto de que We Are Back, a ver si con esto de que nosotros jugamos mejor, a ver si con esto de la suerte y tal, no sé qué, a ver si estamos haciendo el ridículo y Piqué ya ha dicho, mira, yo mi carrera como tuitero la zanjo porque es que en el campo está siendo una vergüenza porque antes yo no estoy contigo a mí me parece Piqué voy a decir el puto amo Piqué me parece un tipo que es feliz, que se lo pasa bien, es verdad que la ha pillado igual, estamos hablando de él en los tres peores meses de su vida, es verdad, pero Piqué es un tipo que siempre se lo pasa bien, es un chico inteligente, tiene un montón de negocios, le gustan muchas más cosas fuera del fútbol y creo sinceramente que le da totalmente igual lo que ponga en redes sociales, todos tenemos un ego, por supuesto, ese ego nos afecta, todos tenemos esa, comparto esa idea de sensación de voy a publicar esto aquí y al día siguiente decir ¿por qué me creí tan listo ayer? Correcto. O cuando posteas algo y dices esto va a ser lo mejor que he puesto en mi vida y no tiene nada de recorrido y te estás en casa diciendo ¿qué ha pasado? Exacto, y luego les ha retweet a ver si no lo han leído. Es así un algoritmo, era maravilloso. Pero bueno, creo que en general lo que tienen que hacer los deportistas es saber que un solo fallo pesa más que dos años de haber tenido las redes sociales bien y entonces lo mejor es que tu red social como deportista se la des a otra persona y te crees una cuenta totalmente privada en la que compartas con las 100 personas que mejor te caen tus aventuras y desventuras. DM si queréis. Pero es verdad que el manejo de redes sociales es bastante importante. Me estabas mencionando algo de Mbappé. Yo creo que ha sido hablar de Mbappé y Iñaki ha querido tapar esto porque con ese futbolista Krabu va a sonar otra vez. Él quiere sonar, yo creo. Él quiere sonar justo cuando Haaland está en su máximo peak histórico que bueno, le queda todavía por encima. Ese día es cuando desliza a través de la madre, ¿no? Que es la... Sí, bueno. La community manager. La community manager que se las lía. Ayer está la desmintiendo que... Es que no te estoy pensando en un paralelismo entre Fernando Alonso y Mbappé. Dale, dale. No, de verdad, ¿eh? Dale. Mbappé la única decisión buena que ha tomado fue cuando tuvo que elegir entre Francia, Camerún y Argenia para jugar con la selección. Ese día dice me voy a Renault. Me voy a Renault. Y es que es lo mismo, es igual que Fernando Alonso. Desde ese día todo malas decisiones. Todo. Gana el Mundial, pero bueno, sí. Te la voy a coger, ¿eh? Porque en realidad... No, no, no. En realidad hay otro paralelismo. Los dos siguen siendo los más pagados de su industria, ¿no? Sí. De todas formas, es que Alonso hay más tocado una cosa que entre Mbappé y Alonso me quedo con Mbappé, fíjate lo que te digo. Tiene mucho mérito que Fernando Alonso siga sacándole 30 millones de pagos al año a cada una de las escuderías. Es que es la misma energía la que tienen, ¿eh? Sí, sí. Porque encima luego se han de quejarse por todo. Sí, sí, sí. Todo es culpa de... Correcto, correcto, correcto. Es culpa de Neymar y Messi. Correcto. Neymar y Messi la culpa de los demás. Igual es una persona, ¿eh? Pues sí. Puede ser. Ahora está juntos de alguna vez físicamente. Seguro, seguro. En alguna carrera o algo de estas, las celebrities... Yo no les he llegado a ver en el mismo plano. Yo creo que no, ¿eh? No, igual, por ejemplo, sí, pues entra Alonso Albox, pone el traje de Mbappé, sale, saluda. No, no, ¿eh? Cuidado. Yo te la compro esa. Yo te la compro. Pero bueno, mira, por cerrarlo en buena nota también que, o sea, hay futbolistas más listos que nosotros, más tontos, iguales, esos como todo. Futbolista que utiliza muy bien sus redes sociales y por redes hablo de todo. Su marca, Toni Kroos, por ejemplo, ya que hemos hablado de él. Vaya, Toni Kroos. Creo que utiliza bien su Twitter, ¿no? Ese creo que es inteligente de verdad. Tiene un podcast con su hermano en alemán que debe ser muy bueno, lo que trasciende al menos. Ahora ha creado una acción de 90 celebridades haciéndole una pregunta, tal. Tiene también ese punto de que conecta con la gente, pero sin el tribunerismo, que lo quiero mucho, pero sin el tribunerismo de Vinicius. O sea, hay ejemplos de un buen uso y creo que Kroos es, por dar una buena nota, creo que Kroos es un buen ejemplo. Pero hablando de tribunerismo, te digo que prefieren futbolistas un poco tribuneros, un poquito, que te levanta el campo, que... Mira, yo mientras rinda en el campo, que yo, esto es una exageración que pongo, yo, si ganan la Copa de Europa, como si luego van a mear al escudo del equipo. ¿Sabes? Mientras ganen, les perdono prácticamente cualquier cosa. Y claro, al final, pues estos gestos de cara a la galería, tal, de cualquier futbolista, pues si luego la meten para adentro, si luego paran la que tienen que parar, si luego tal, pues mira, que hagan... Ahora que has dicho eso, me estoy acordando de un partido que jugó, mira, que hilada más buena. Esta puede ser buena. Has empezado bien, ¿eh? Sí. Año 2000, creo que era, un partido genoa-Atalanta, de la Serie B, que era para ascender. Bueno, jornada 32, pero estaba bien en la ascensión. A ver, o lo dices en italiano o lo dices en español. A ver, ¿cómo se dice en italiano? Me imagino que Genoa, o algo así. Uy, encima te conozca para no tener... Pero no lo sé, pero yo lo diría en español, Genoa no se dice, eso estoy convencido que... O lo decimos en español, o lo decimos en italiano. No me frenes la anécdota que va a contar Juan para decir algo que no sabes. Pero es que la gente en casa no sabe de lo que estaban hablando, del Genoa, coño, la ciudad esta italiana. Madre mía, el futbolista, ¿cómo le traducimos el nombre? David y Nicola, ¿cómo traducirías eso? No, pero bueno, pero... Vamos a dejarlo, ¿no? Hay una vertiente aquí en el fútbol que traduce nombres de futbolistas y presidentes, que no voy a decir de qué zona ni de equipos. Total, que, bueno, un minuto 28, se adelanta el... Y el futbolista se va directo en su campo a celebrarlo con una policía que estaba allí y le da un beso en la boca, ¿vale? ¿Cómo? Sí, sí. Esto de 2022, canceladís. Nosotros aquí tuvimos el beso de España que fue el de Sara Carbonero y Casillas, pues ellos tuvieron eso. Entonces, bueno, pues termina el partido, el hombre va a la sala, se roba la prensa, hace una amistad, le preguntan, no, es que me he confundido, pensaba que era una amiga. Me he confundido. No volverá a pasar. El hombre está casado, obviamente, claro, claro, claro. Y nada, y ahí se descubrió que era su amante. Larga vida... A tribunerismo. No. Y por eso te digo que se perdona todo. Luego ascendieron, entonces, claro, le perdonan todo porque, por ejemplo, pues si eso lo hace casi... Igual su mujer no, igual no le perdonan todo. Pero lo que iba a decir... Y la mujer también, la policía tenía un marido, que no sé si sea policía o arquitecto que fuera. Lo que iba a decir yo es que larga vida a los 90 que acabaron allá por el 2002 o así. Y hagan otros tiempos. Correcto. Bueno, pues con esa larga vida de los tres puretas que estamos aquí hablando, nos vamos a despedir del testarazo. Espero que os haya gustado este programa, que nos dejéis un buen like y nos deis vuestros comentarios, nos contéis esas anécdotas. Hoy se ha quedado un programa muy de Real Madrid y Barça, evidentemente esto era el clásico, pero queremos saber qué otros equipos os interesan, qué otros futbolistas os gustan y también que compartáis qué es lo que más os divierte de este programa. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!